Un nuevo hecho de intolerancia cobra la vida de una persona en el municipio de Piedecuesta. La víctima, un hombre de 25 años, fue atacado con arma cortopunzante y objeto contundente, lo que le produjo el deceso. El ojizo había enfrentado diferentes procesos por varios delitos. Los victimarios de nacionalidad extranjera fueron capturados en flagrancia por la oportuna respuesta de las patrullas de los cuadrantes. Tanto la víctima como uno de los victimarios habían fungido como administradores de un establecimiento de lenocinio en donde habían enfrentado algunas disputas con anterioridad.